Y continuamos hablando de la programación de nuestro canal, y es que hoy a las 9 y 30 de la noche no se puede perder un toque de Romero, pues tendrá una invitada que mejor dicho estará de lujo, ya lo saben, estará para el Pilar Balcón. Seguimos aquí en un toque de Romero. Un toque de Romero es uno de nuestros contenidos que abre las puertas para convocar personalidades que han hecho historia en Colombia y el mundo, e invita a la audiencia a conocernos de una manera íntima, esto de la mano de Diego Romero y Santiago Henao, quienes conducen las dinámicas e interesantes entrevistas. El doctor Francisco Barbosa, de otro lado, se actualizó y se sacaron los lineamientos de la política pública. Hoy, en un toque de Romero, tendremos una charla con Nancy Patricia Gutiérrez, la actual consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. Una entrevista íntima para conocer a la primera mujer en convertirse en ministra del interior en Colombia y escuchar sus impresiones acerca de la posible reapertura de un caso que la vincula con la parapolítica. En cada capítulo, los co-anfitriones de este programa entrevistan a los invitados por medio de una videollamada para tener una conversación en remoto que está enfocada principalmente en aspectos biográficos de los personajes, pero también alrededor de distintos temas de la realidad local, nacional e internacional, con el propósito de llevar un entretenido.